AMLO, el fallo del INE sobre candidatos de Morena atenta contra la democracia El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como extraño el resolutivo del Instituto Nacional Electoral INE que retiró ayer el registro a candidatos de Morena, incluidos aspirantes a gobernador por parte de Guerrero a Félix Salgado Macedonio y por parte de Michoacán a Raúl Morón y lo equiparó al juego sucio y atentados a la democracia ocurridos en el pasado Consideró que el organismo electoral se ha convertido en supremo poder conservador Dijo que es un escenario parecido a lo que ha ocurrido en otros episodios cuando se buscan pretextos para quitar candidaturas, poner a los que quieren arriba y hacer el juego sucio, un atentado en contra de la democracia Advirtió ante ello que en este tema no se quedará callado A pregunta expresa si no le parece extraño el resolutivo de anoche del organismo electoral con el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio entre muchos otros también como Raúl Morón en Michoacán el mandatario respondió en la conferencia de prensa matutina lo siguiente Sí, es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en supremo poder conservador Ya deciden quién es candidato y quién no, antes no era así A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican Recordó que hace algunos años ya se tenía una candidata de un partido al que yo pertenecía en ese entonces y arriba, no el INE, sino el tribunal electoral Ya ni sé por qué causa, si porque le sacó la lengua, si porque les caía mal o no informó adecuadamente, el caso es que le quitan la candidatura Luego nos enteramos que era un acuerdo arriba porque no querían que fuera ella la candidata sino otra señora vinculada con un dirigente que tenía muchas influencias Con uno de los jefes de México, relató Mencionó que en consecuencia a esa decisión de arriba surgió la famosa candidatura de Juanito porque ya no había forma de sustituir La señora que querían como candidata Clara Burgada para Iztapalapa ya estaba hasta su nombre en la boleta Se inscribió al señor Juan por otro partido y fue una hazaña porque en 15 días la gente votó por este señor y había el compromiso público de que una vez que ganara le cedería el lugar a la candidata que quería la gente y que además había sido víctima de un fraude que hicieron en el tribunal y arriba El presidente prosiguió Es parecido No nos gustas tú y busco un pretexto Cualquiera Una excusa y te elimino Yo eso nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión al INE sino que yo fui víctima de esas maniobras cuando me desaforaron Cuando fui jefe de gobierno porque no querían que apareciera en la boleta como candidato presidencial en 2006 Entonces subrayó en la conferencia de este viernes ¿Cómo voy a quedarme callado? Nada más porque soy presidente Eso para mí es un atentado a la democracia Así de claro Es juego sucio antidemocrático ¿La resolución de anoche del INE es también juego sucio? Se le cuestionó Y respondió Ya expliqué en el contexto Yo siempre voy a defender a la democracia Siempre Y no voy a aceptar de que De arriba Por intereses populares De mafia Por intereses De la maleantada Los malandros de cuello blanco Se pisotee la democracia Puede ser que no coincidamos Señaló Pero yo siempre digo lo que pienso Desde luego Las autoridades correspondientes Son las que Decidirán Pero no me voy a quedar callado En un asunto Que nosotros Padecimos mucho Muchísimo Hablaba yo de este caso De Iztapalapa Pero hay muchos más De que las autoridades electorales Entregaban candidaturas A quienes no reunían Los requisitos De famosos Por consigna De los presidentes De la república Puso como ejemplo Que en la pasada elección Le dieron requisito A quienes no cumplían Lo mismo en el caso De los nuevos partidos Pero como se los ordenaron A los mismos Que están ahora Ahí sí El presidente dijo Que esto no es Un asunto menor Los que se rasgaban Las vestiduras Hablando de democracia De legalidad De presidente autoritario Casi dictador Un presidente que censura Que no respeta La libertad de expresión Son exactamente lo opuesto Les encanta Aventar la piedra Y esconder la mano Y callan como momias Cuando les conviene Y gritan como pregoneros Cuando supuestamente Se ven afectados En sus intereses Concluyó El mandatario Informó Mister Politicón Nos vemos el próximo video Finalmente señor presidente Quisiera saber su opinión Respecto a que el INE Retira el registro De Félix Salgado Y de Raúl Morón Y de otros 39 candidatos Solo de Morena Nada para el PRI Nada para el PAN Nada para el PRD ¿No es extraño? Sí es extraño Porque antes no lo hacían Ahora están convertidos En El supremo poder conservador Ya deciden Quién es candidato Y quién no Antes no era así A lo mejor ya cambiaron Las leyes O antes No se aplicaban Y ahora sí se aplican Yo recuerdo Que Hace algunos años Ya Se tenía una candidata De un partido Al que yo Pertenecía en ese entonces Y arriba No el INE Sino el tribunal Electoral Por Ya Ni sé Qué causa Porque Les sacó la lengua O Porque les caía mal O Porque No Informó adecuadamente El caso es Que le quitan La candidatura Luego nos enteramos De que hay un acuerdo Arriba Tomaron el acuerdo Porque No querían que esa Fue la candidata Sino Otra señora por cierto Vinculada con un dirigente Que tenía muchas Influencias Con Uno de los jefes Políticos de México Ahí se los dejo De tarea Para que lo investiguen Bueno De ahí surgió Lo de la candidatura Famosa de Juanito ¿Se acuerdan? Bueno Este ¿Para qué? Porque ya no había Forma De sustituir Entonces La señora que querían Se fue Este Como candidata Incluso ya las boletas Estaban hechas Con el nombre Que era Clara La que ahora es Este Jefa De De la alcaldía ¿Y? ¿Bande? Sí Entonces Este Ya estaban hasta el nombre De ella Pero si votaban por ella El voto iba a ser para la señora Este Promovida por los influyentes Entonces Se inscribió Al señor Juan Por otro partido Y fue una hazaña Porque en 15 días La gente votó Por este Señor Y había el compromiso público De que una vez Que ganara Este Le iba a ceder Su lugar A la candidata Que Quería la gente Y que además Había sido víctima De un fraude Porque eso es un fraude Lo que hicieron En ese entonces El tribunal Y arriba El problema estuvo Después de que Al ganar El señor Juan Pues ya no quería Este Cumplir con el acuerdo Pero Es parecido No nos gustas Tú Y entonces A ver Busco Un pretexto Cualquiera Una excusa Y te elimino Yo eso Nunca lo voy a ver bien Y espero que comprendan Que este No es Una Incromisión De una decisión Del INE Es que yo fui víctima De esas maniobras Porque me desaforaron Cuando fui jefe de gobierno Porque no querían Que yo apareciera En la boleta Como candidato A la presidencia En el 2006 Entonces ¿Cómo voy yo Para quedarme callado Nada más porque soy presidente? Eso Para mí Es un atentado A la democracia Así de claro Es Fuego sucio Es antidemocrático Lo que pasó También es un Fuego sucio ¿Qué pasó? Lo que resolvió el INE Es un juego sucio Ya expliqué En el contexto Yo siempre voy a defender La democracia Siempre Y No Voy a aceptar De que De arriba Por intereses Cupulares Por intereses De mafias Por los intereses De la Maliantada De los Malandros De cuello blanco Se pisotee La democracia Puede Ser que no coincidamos Pero yo siempre digo Lo que pienso Este Desde luego Van a ser Van a ser las autoridades Correspondientes Las que van a decidir Pero yo ya Hablé Porque no me voy a quedar callado En un asunto Que nosotros Padecimos mucho Muchísimo Hablaba yo de este caso De esta palabra Pero hay Muchísimos más De cómo Estos Que están De autoridades Electorales Entregaban Candidaturas A quienes no Reunían los requisitos De candidaturas De famosos Por consigna De los presidentes De la república En la pasada elección Les dieron registro De candidato A quien no No le unió Los requisitos Pero como se los ordenaron A los mismos Que están ahora Le dieron el registro Y lo mismo En el caso De los nuevos partidos Entonces Este No es un asunto menor ¿Por qué? Este Se cayó En esta Decadencia En esta crisis En este proceso De degradación progresiva Entre otras cosas Por la falta de democracia Por la falta de legalidad Porque no Existía Un auténtico Estado de derecho Es un Estado De chueco Entonces Los que se rasgan Las vestiduras Hablando De legalidad Y este De democracia De Presidente Autoritario Casi dictador Presidente que Censura Que no respeta La libertad De expresión De manifestación De las ideas Son Exactamente Lo opuesto Esa es otra característica Del conservadurismo Son muy hipócritas La doctrina Verdadera Del conservador Es la hipocresía Les encanta Tirar la piedra Y esconder la mano Y este Callan Como momias Cuando les conviene Y gritan Como pergoneros Cuando Supuestamente Se Venga afectados En sus intereses En sus derechos Otra más del INE Esta noche Nos hemos enterado Que algunos consejeros Del INE Aprovechando Resquicios legales Y tomando acciones Desproporcionadas Quieren bajar A la mala Más de 60 Candidatos De nuestro movimiento Coincidentemente En estados Donde tenemos Una gran ventaja Como Baja California Guerrero Ciudad de México Michoacán Sonora Zacatecas El pretexto Que según esto Nos entregaron Informes de pre-campaña Cuando en nuestras Convocatorias Para las candidaturas No se establecen Periodos de pre-campaña Porque en Morena La gente decide A través de las encuestas O de los consensos Además Ya hay antecedentes Juzgados Sobre esta materia Por parte del Tribunal Electoral Y los consejeros Insisten En hacernos Daño No nos vamos A dejar Apenas el día de ayer El presidente De la república Convocó A todos los gobernadores Del país A firmar el acuerdo Nacional Por la democracia Para que se respete La decisión De la gente Para que el pueblo Decida A través de las urnas Libremente Pero parece Que algunos consejeros Han decidido Convertirse En los gatilleros Del PRIAN Disfrazados De árbitros Electorales El pueblo de México Ya cambió Y ya decidió Que quiere vivir En una auténtica Democracia Queremos un árbitro Imparcial Dejen que la gente Decida Si te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Y activa la campanita Para recibir las notificaciones De nuestro canal Debido a ver Convertir ¡Gracias!